Metano líquido, atentos a esto que da, Yuyu. Bien, sabéis que... No tengáis miedo, aunque da miedo. Da miedo, pero vosotros confiad que no pasa absolutamente nada. Si no tengo miedo yo, que voy a ser el que va a estar en medio del meollo, hemos conseguido metano líquido. Sabéis que normalmente el metano está en estado de gas, lo que se conoce como pedo. Entonces, ¿cómo lo hemos conseguido pasar a líquido? Muy sencillo, cogemos el metano gas, lo metemos por un serpentín, que es una pieza tal que... como esta que veis aquí. Sí. Esto lo sumergimos en nitrófeno líquido, que está a menos 196 grados, y al hacer pasar el metano por dentro, hacemos que pase de estado gaseoso a estado líquido. Una vez que ya tenemos el metano en estado líquido, lo vamos a echar en una probeta y mi compañero Galvez le va a prender fuego y después yo iré echando pequeños chorros al suelo. Y si no es peligroso, ¿para qué te pones eso? No es peligroso para vosotros. Te vais a estar lejos. Potencialmente peligroso, pero yo soy vuestro escolta. Si se acerca fuego, yo lo mato. ¿Vale? Perfecto. Si ardo yo, ¿qué hacemos? Ya veremos. No puedo estar a todos. Vale. Para allá, a la zona segura. Como burbujea, ¿eh? A la zona segura, a la zona segura. Mira, el protector, que no sabe dónde ir. Vale, ponemos aquí. Aquí, Antonio, que tiene su mandanga. Venga, tú quieras, venga, López. O te da miedo. No, no, vení, vení. Nada de pasar. Cuidado. Toma. Espera, no, no, que se ha apagado. Se ha apagado, ya creo. Ahora explota. Cumpleaños, feliz. Venga, voy, ¿eh? Venga. Oye, 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 oye. Para la pierna. Oye, esto fue al teatro. ¿Me lo permitió? Claro. ¿No notáis como…? Es una idea, ¿eh? Es una idea. ¿No notáis como un olorecillo a pollo quemado? Son mis piernas. Por dentro de las vidas, pero muy bien. Es verdad que es un efecto de teatro precioso. Mira, mira. Sí, sí, muy chulo. Precioso. No basta. Ahí está como se va a por. tan rápida velocidad hace que se expanda de esa forma tan curiosa que parece como el fuego valyrio